Bueno, buenas tardes. Nosotras somos Tatiana Ivón, somos dos integrantes del colectivo de formación Wenil Kirius y pues hoy queremos compartir con ustedes qué es nuestro proyecto, cómo se ha venido desarrollando, digamos, cómo todas esas luchas que hemos tenido que dar forma de tenerlo porque es un colectivo autogestionario y pues no sé, qué podemos seguirles contando. ¿Tú vas a decir algo? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todo el público axtreano. Hoy es 9 de abril y hoy, bueno, aparte de que es 9 de abril, si recuerdan hace más de tres años, recuerdan una vez que a alguien se le ocurrió hacer una marcha por toda la carrera séptima, que era la Marcha de la Paz, que fue una marcha gigantesca, llegaron muchísimas comunidades de todo el país a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Tres años después estamos aquí en 9 de abril y ¿por qué estamos acá? Imagínense que es que llegó una invitación con uno de nuestros gestores de gran marca, el señor Jorge Liercer, Gaitán, y me enteré de un colectivo de personas que están en bastantes grupos trabajando de manera autosostenible, como lo explicaba nuestra compañera, en movimiento social, en hacer cosas socialmente, ya que ni Quique, ni nadie va a hacer absolutamente nada por esta ciudad, ni por la localidad, pues la gente toma la decisión de hacer algo. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues creo que me tengo que presentar porque ellas creo que no me han visto a mí, no saben quién soy yo, ustedes sí lo saben, yo soy Axtris. Axtris, desde 1999 hemos estado realizando arte independiente, arte constructivo, arte para construir mentes y construir una nueva posibilidad de entendernos con el instrumento que es la palabra. Pero vamos con ustedes porque ustedes son nuestras invitadas en el día de hoy, como siempre lo hemos dicho en nuestras realizaciones, solamente invitamos a gente verdaderamente importante, o sea, personajes en la escena de la vida, porque la vida es como una obra de teatro también. Cuéntanos, o cuéntenos chicas, cómo surgió Kyrius, cómo es esa historia de Kyrius, el por qué Kyrius y cómo ha surgido Kyrius. Kyrius. Bueno, yo inicio desde algo que tú acabas de decir, que es la palabra. Kyrius significa mensajero y realmente este es un proceso que nace en la calle. Nace en la calle con un grupo de jóvenes que empiezan a preguntarse por qué sus maneras de vestir, por qué sus maneras de actuar incluso, y la música que ellos escuchan, es para la gente un problema, se ven rechazados. En una localidad como lo es Ciudad Bolívar y en una ciudad como es Bogotá, donde un joven, sea mujer o sea hombre, que vaya vestido y lleve una cresta y tenga ataches y su pantalón roto, es para las personas del común un problema, un peligro incluso. Entonces, hace más de 10 años, estos jóvenes, más o menos unos 3, 6, 7, nosotros no estábamos en esa época, digamos que somos de lo más reciente de Kyrius, iniciaron este proyecto y lo iniciaron con conciertos, con toques en la calle, con toques de punk, donde le decían a la gente, miren este punkero ese que ustedes rechazan, que porque solamente mete droga o toma o bueno, todo lo que la gente tiene en su imaginario de lo que es una persona peligrosa, ellos les dijeron no, nosotros no, nosotros también hacemos trabajo con la gente, nosotros también queremos desde los jóvenes, desde esa naturaleza especial de los jóvenes por la lucha por reivindicar todo lo que viven acá en Ciudad Bolívar, iniciaron, así iniciaron y lo que te digo, o sea, hacemos mucho énfasis en la calle porque nos parece muy importante que la gente entienda que un colectivo, un proyecto no se hace en un espacio encerrado, eso se hace hacia afuera, y con la gente de la calle, pues le doy la palabra a Tatián. Bueno, ya después de querer no solamente estar en la calle, sino podernos situar con proyectos para la comunidad, Kirius logra obtener este espacio en la sede que tenemos actualmente, donde trabajamos con todo tipo de personas, nosotros no queremos discriminar absolutamente a nadie, entonces trabajamos con los chicos que hacen rap, play dance, los chicos que les gusta el fútbol, los niños que les gusta el fútbol, con barristas, con skinheads, bueno, con todo, realmente nosotros, a todo el mundo le abrimos el espacio en Kirius, lo más que hacemos nosotros son los toques, con los toques, los toques siempre son autogestionados, no se cobran, es en apoyando a las bandas, esas bandas que no quieren seguir en su garaje, si no quieren llevar un mensaje, esas bandas que no las podemos encontrar en los conciertos más finos, pero si los podemos encontrar acá, donde tenemos lo de nuestra gente, lo que es popular, lo que somos nosotros, cada banda tiene un mensaje muy fuerte sobre el momento histórico en que nos encontramos, entonces nosotros pues abrimos el espacio a eso, pero también vivimos preocupadísimos, que pasa con los niños, que está pasando con los jóvenes, nosotros ya somos una generación, pero que ya vivió unos momentos históricos, pero ahorita vemos niños de 5 años que están viviendo otro momento histórico en su escuela, en su casa, y nosotros no les vamos a cambiar la vida, pero si les transformamos muchas cosas que se les dicen por mentiras, los papás ocultan muchas cosas creyendo que esa es la forma de cuidar a sus hijos, nosotros aquí les abrimos el espacio, los papás vienen y se dan cuenta cuál es el trabajo que estamos haciendo, la comunidad nos ha apoyado mucho, porque al principio aunque ellos creían que nosotros íbamos a armar acá una olla, se dieron cuenta que esto no era una olla, y que aunque los jóvenes se pinten, se hagan, se tatúen, o sean como sean, son personas con una conciencia muy fuerte, y nosotros no venimos a destruir nada, nosotros venimos a construir y transformar. Hay una cosa que nuestras compañeras han dicho, en resumidas palabras, recuerdan ese término que he manejado mucho amigos axterianos y axterianas, que es la conciencia viva, lo que era Jaime Garzón, una conciencia viva, que desafortunadamente nos la mataron, nos la arrancaron, nos desapareció por completo, pero está en los hechos de las generaciones hacer actos de conciencia viva, es muy importante eso que se está haciendo acá en Ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar, ¿qué localidad sería en Bogotá? La 19. Localidad 19, porque pues yo vengo de la localidad Quinta de Usme, pero si ve, vengo de la Quinta de Usme y me reciben bien en la 19, sí, bonito. Bien, después de todo este, digamos, proceso que nace Kirius, ¿cuál ha sido uno de los sucesos que ha marcado y que definitivamente a ustedes como jóvenes las marca y dicen, no, hay que seguir en el proceso a pesar de las dificultades, ese para qué, no, ese para qué que a veces uno se desanima y uno dice, las cosas no salen como tal vez uno esperaría, pero hay algo que salió y algo que sobrevive y eso me hace sentirme comprometido. Pues, no, pues son realmente muchos los momentos, pero uno en especial es Pucal Sur, es un evento que pues estos jóvenes que vieron origen a Kirius han mantenido por varios años, que es muy guerreado, realmente es muy guerreado, porque lo que buscan es que las bandas de Puc que tengan un mensaje que generen conciencia, que le digan a la gente por qué, por qué levantarse día a día a pelear y a resistirse por un sistema, digamos, que nos cobarta, que nos censura, porque todos esos mensajes en un Pucal Sur que se realizan malmente es importante, porque ese sentir y ese momento que los recogía a ellos a través de su música está, digamos que está muy articulado con sus emociones también, con sus maneras de vivir, así como, no sé, puede haber Rocal Parque, que es así súper grande para la ciudad, pues para ellos es eso, o sea, el Pucal Sur es para los punqueros ese momento, ese espacio donde ustedes como que se expresa y es lo que ustedes de pronto de lunes a viernes no pueden ser, porque de lunes a viernes usted tiene que ser o padre o madre de familia que trabaja en una empresa donde tiene un horario, ¿sí? y llega a ese espacio que nosotros hemos generado anualmente con difícil time, porque a veces, digamos, no tenemos sonido o porque pues igual hay que darle refrigerio a las bandas, entonces que de dónde sacamos la plata para darle refrigerio o porque, digamos, vienen muchas bandas buenas que quieren tocar y entonces todos queremos que estén en tarima, pero no se puede, todo eso, todo eso se ha logrado en Pucal Sur. Mostrarle realmente a la gente de la localidad, incluso de otras localidades, que ese punqueto podrido del que ellos hablan es un joven que todos los días en la guerrea y que ese escenario es para él significativo como joven y como hombre y como mujer que reivindica su música y su manera de ser. Yo no sé si tú. Bueno, otro, digamos que otro momento, fue hace muy poco, tuvimos el primer encuentro latinoamericano antifascista. Entonces esto fue súper importante para nosotros porque le hicimos un llamado a toda Latinoamérica para que se centraran en nuestra sede y para que vinieran y nos contaran qué es lo que se vive en esos otros lugares del mundo, que también tienen momentos históricos, también están pasando por hechos muy, muy fuertes y sobre todo que es un antifascista en Colombia, pero que es un antifascista en Latinoamérica. ¿Qué implica ser antifascista? Nos pudimos reunir, trajimos a los chicos de México, ellos son una organización que se llama PUNESQUI, Orgullo PUNESQUI, trajimos a los chicos de Medellín, Antifa Medallon, trajimos a los chicos Antifa de Ibagué y las personas independientes que son antifascistas, que no están adscritas a una organización, también vinieron a ver de qué se trataba. Fue un encuentro bastante bueno, como todo, pues fue nuestro primer encuentro, de pronto nos faltó muchísimas cosas, lastimosamente no pudieron venir gente de más países, pero nos enviaban videos contándonos lo bonito de lo que estaba pasando, contándonos pequeñas anécdotas de lo que ellos estaban viviendo. Una banda nos mandó un escrito muy fuerte, o sea, muy bueno, contándonos qué se vive, qué es lo que está pasando allá. Porque yo les puedo hablar de lo que pasa en Colombia, pero no puedo hablar lastimosamente de lo que pasa en México porque no estoy viviendo allá. Entonces lo que ellos nos contaban desde sus experiencias fue gratificante. Además, porque no solamente se centró en el antifascismo, sino que era el antifascismo en el fútbol. ¿Qué es ser un antifascista en el fútbol? ¿Qué es ser un antifascista con una banda? ¿Qué es ser un antifascista cuando tú eres barrista? Cuando nosotros creemos que los baristas son solamente los vándalos. Y vienen estos chicos y nos cuentan y nosotros decimos, pues la situación está difícil, nos pasan diez mil cosas en la sede. Nuestras situaciones como personas, como individuos también son difíciles, pero estas cosas, el conocer a los otros, el podernos comunicar con los otros, el poder conocer al otro sujeto que se está formando también se está preocupando y vienen y me dicen, esto es difícil, pero siga, siga que esto vale la pena. Esto no es de un cambio de un día, sino esto puede llevarnos toda la vida, pero no importa, porque eso tiene un sentido. Así como para las personas, tiene sentido, no sé, trabajar. Para nosotros también tiene un sentido poder ayudarle al otro y conocer al otro. Hay algo muy interesante, ustedes saben, yo doy mis apuntes, pero hay una cosa súper interesante, cómo sería Sean Payne entrevistando a este narco cuando... con la vieja esta. ¿Cómo sería esa vaina? Y después que Sean Payne dice, no, lo que pasa es que yo quería vender la notica. ¿Eso sería antifascista? Bueno, yo no sé. Ustedes saben perfectamente, y creo que me han conocido alrededor de todo este tiempo, saben que nosotros somos el lente de la oportunidad para que se diga de todo, pues con respeto, ¿no? Y con construcción, que es bonito. Pero, bueno, el fascismo y el antifascismo, uno, creo que son temas muy grandes para estas chicas, y no estoy diciendo que sean muy chicas, o muy bebés, o muy niñas, pero digamos, se está marcando muchísimo esta tendencia de pensar, ¿no? De las nuevas generaciones pensando. Una frase que decía Jaime Garzón, que era muy importante en mi época cuando yo era joven, que decía, si ustedes como jóvenes no se apoderan del país y no hacen de su país algo mejor, entonces dejen de quejarse y dejen de cruzarse las manos, nosotros, ¿sí? Porque el país que tenemos es gracias a lo que ustedes están haciendo por su país. Pienso que ya ahorita este gran eco de los jóvenes analizando su situación y pensando en las generaciones, porque escuchábamos en la entrevista que nuestras compañeras nos hablaban acerca de que les preocupaba la primera infancia, que es una de las cosas que generalmente es ya uno. Entrando a esta época, es cuando uno dice, ay, ¿qué serán de los chinitos de uno? Pero claro que yo no tengo hijos, pero uno dice, yo sí me preocupo mucho. Ahora, antes quería tener dos hijos, ahora quiero tener solamente uno. Y después, no sé, en dos años siquiera tener hijos. Me quedo con el perro de la casa, una vaina así. Lo llevo a, no sé, a que haga popis en el parque y después recojo yo. Una vaina así. Pero ustedes, ¿cómo visualizan todo este trabajo que están haciendo, que es muy importante? ¿Y cómo creen que las generaciones que se están formando en ese momento, que están siendo tocadas con su trabajo, vayan a proyectar este mismo trabajo a las otras generaciones que ven? ¿Cómo ven ese episodio en la vida? Pues sí, la pregunta es bastante importante. Creo que eso no lo hacemos cada día que venimos acá a Kirius. Cada día en lo que vivimos, porque somos docentes. Yo considero que es la memoria. La memoria es la que recupera y la que transforma la sociedad. Y en este, digamos, en este caso especial, nuestra localidad. ¿Por qué hablo de la memoria? Digamos, porque acá han matado jóvenes, han matado líderes, líderes sociales, que han generado un trabajo con niños, con madres, con vendedores ambulantes. Y lo han hecho para silenciarlos, para que esa memoria que ellos habían construido en su comunidad desaparezca, se borre. Y que los que están en su entorno, deman. Y no sigan haciendo lo que este líder venía haciendo. Entonces, digamos que para nosotros eso es muy, muy importante. Generarles esa memoria. No importa. Y yo creo que eso hace parte de este trabajo. El temor. Realmente uno sí, sí, sí se preocupa por la vida de uno. Pero realmente uno dice, si yo sigo viviendo como estoy viviendo, en la tranquilidad, en la normalidad, eso realmente sí va a servir para algo. O si realmente lo que yo hago, si en su momento uno llegara a morir por eso que hace, pues sería valiosísimo. Entonces, por eso, por eso yo creo que a pesar de que uno tiene temor, a pesar de todo lo que uno vive en su cotidianidad, que uno rechaza, que uno rechaza como ejemplos sencillos, el Transmilenio. El Transmilenio es una cosa que todos los días uno está rechazando. A pesar, a pesar de que uno tenga que utilizarlo, ¿sí? Es importante seguir resistir. Y eso se hace con la memoria y eso se hace con la gente, escuchando a la gente, yendo a los casos de los vecinos. En este caso nosotros, hablando con los vendedores ambulantes, entrando en contacto, mirando qué es lo que ellos viven, porque ellos viven así. Y no es como diría la gente del común. Ah, no, pues es que no estudió y no hizo y entonces, pues, le tocó dedicarse a vender. No, o sea, no, la vida no es así de plana. Tiene muchas, muchas, muchas cosas más. Entonces, pues sí, eso es como algo para nosotros muy importante en las etatistas. También que nosotros nos encontramos en una sociedad que vive bajo unos prototipos, unos ideales. Pues en este lugar no existen ni los prototipos ni los ideales. Para nosotros lo que existe es el sueño, las metas, las inquietudes, los miedos de las personas que llegan aquí, a Kirius, y nos solicitan un espacio o nos dicen, venga, nosotros tenemos una idea, ¿cómo nos pueden ayudar a lograr esta idea? Entonces, para nosotros eso es muy importante porque nosotros aquí no le vamos a cambiar la vida a nadie. Se la transformamos porque le ayudamos a pensar de una forma diferente, pero nosotros no somos, nosotros no les prometemos que por estar con nosotros, pues mejor dicho, su vida va a cambiar, su calidad de vida, digamos económicamente va a cambiar. Va a cambiar como persona, va a pensar en un mundo mejor en el sentido en que no va a vivir solo de trabajar, solo de estudiar, sino le va a encontrar sentido a otras cosas. Trabajar, estudiar, tienen un sentido muy importante, pero también preocuparse por cosas como la contaminación, que eso también es importante, eso también es algo que nos tiene que mover. Y pues nosotros nos damos cuenta que, por lo menos en este momento, nuestro país se mueve por otras cosas, se mueve por las guerras, se mueve por la reina que fue el sujeto no fue, se mueve por otras, se mueve porque la selección colombia va a jugar y no es que esté mal. El problema es que eso son muchas, eso son malalidades y el sujeto no puede quedarse en eso. El sujeto tiene que pensarse en que si tiene una mascota es una responsabilidad y tiene que cuidarlo. Que si tiene un parque, tiene que mirar cómo hace para que su parque prevalezca, cómo hace para que su comunidad crezca, cómo hace para que el miedo no le corrompa y se venda por poco, sino que se dé cuenta que vale la pena apostarle a otras cosas. También nosotros trabajamos con los chicos de las universidades públicas y allá nos damos cuenta mucho de eso. Los estudiantes de universidad pública hacen un trabajo muy grande de memoria, de ratificación, de ayudar ya sea a los estudiantes indígenas, sea la madre comunitaria, pero las fuerzas represivas han ido cerrando, dejando los cades más pequeños. Entonces todo eso nos genera a nosotros muchas cosas y pues aquí en Kirios lo único que necesitamos es que vengan, que vengan, que conozcan nuestro trabajo para que se den cuenta y se motive. Porque la idea no es que solamente se quede en Kirios, la idea es que se expanda, la idea es que crezca, es que otras personas también se piensen en su localidad, otras formas de cómo trabajar, de cómo hacer realmente y generar cambios. Los cambios no se generan a grandes masas, se generan desde una persona y esa persona ya va generando todo un suceso. Pues, estoy bastante pensativo. No, yo los invito definitivamente, así como a mí me invitaron casualmente, porque pues estoy con lo de, ustedes saben, estoy con lo de tu café, estoy con los talleres, estoy compuesto y todo eso, estoy, estoy, y yo generalmente, solamente, y siempre lo he repetido, utilizo las redes sociales para dar a conocer a Dexteris lo mayor que, o sea, lo más que se pueda. ¿Cuánta gente ha pasado por Kirios? ¿Tienen ese dato? ¿Más o menos? ¿Cuánta gente ha pasado? A ver, empecemos por el ahora. Actualmente somos ocho personas. Cuando inició, yo creo que eran aproximadamente las mismas, y es que eso es como muy... Rotativo. Sí, muy dinámico, ¿no? Entonces puede que en un momento haya mucha gente, como cuando yo entré, yo ingresé a Kirios ya, este va a ser mi tercer año, en octubre, y en ese año habían alrededor de unas doce personas. Pero entonces, como decía, por diferentes dinámicas, por la misma cotidianidad de la gente, que tiene que estudiar, que tiene que trabajar porque es padre o madre de familia, que tiene que responder, ¿sí? Por pagar servicios, luz, agua, todo, 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 el colegio de los niños, comida, ropa, o sea, vayámosle sumando, pues algunos se han tenido que ir, pues hay otros nuevos, Tatiana también, digamos que es nuevo en el proceso, ya lleva un añito, aproximadamente. Entonces, pues como ven, esto es, esto no es lineal, no es quieto, esto se mueve todos los días, incluso pues hay momentos en los que han sido muy poquitos por eso mismo, porque entramos todos en parciales o está, digamos, como ese momento también en que tenemos que relajarnos. Entonces, claro, cada uno está pues con sus familias, pero lo bonito de todo esto es que los que estamos, pues seguimos creyendo en lo que hacemos, desde lo, no sé si suene cliché o lo que sea, pero desde lo poco o mucho que tenemos, nos mantenemos. Hay un límite de edad, ustedes permiten, Kirius niños, Kirius adolescentes, ya la nueva terminología, ¿no? Hace dos semanas la sacaron en unos estudios en Inglaterra, que ya no son, los niños ya no son hasta los 10 años, son considerados a partir de los 10 años pre-adolescentes entran ya a la pre-adolescencia, o sea, yo, en mi época yo entraba a la pre-adolescencia a los 13, y ya después era a los 15 adolescente, y a los 18 ya era mayor de edad. Pero, digamos hay la capacidad para que entren personas de cualquier edad, o hay una edad específica que se incule a la gente. Pues, digamos, como nace como colectivo de expresión juvenil, realmente buscamos articular a jóvenes. Sin embargo, pues el trabajo que nosotros hacemos no excluye ninguna edad. Es decir, nosotros hacemos talleres con niños, porque consideramos, como decía Tatiana, que la primera infancia es el momento de la vida, que de ahí en adelante le mantiene, le forma a uno el carácter, se define, le crea identidad o identidades, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que nosotros no tenemos un Kirius niños, pero todos los niños y niñas son bienvenidos. Los jóvenes claramente también son bienvenidos. Incluso, me acordaba que hace dos años hicimos un evento que se llama Solidarity Rap, y en ese evento, pues, logramos tener una cantidad de hoppers, de raperos, acá en nuestra tarima, acá en nuestro espacio, y fue muy bueno compartir con ellos, porque ellos, desde lo que ellos escuchan, pues también están apostándole a una transformación social. También, bueno, metaleros, la gente que escucha metal, que le gusta el metal, también pueden ir acá. Bueno, como ya decíamos, esto nace desde punketos, ¿sí? Entonces, pues, ellos también son los que lo han fortalecido y también han hecho que permanezca con el tiempo. También, bueno, no mucho, pero de a poquitos hemos hecho trabajo con madres comunitarias, hemos hecho, pues, nos hemos articulado también de a poquitos, como decía antes, con los vendedores ambulantes, ¿sí? También tienen muchas historias por compartirlos. Con las personas del barrio, en diciembre hicimos unas novenas democráticas, así las titulábamos nosotros. Y, pues, lo que hicimos fue, con un grupo de música que había antes acá, pues, se crearon todos los coros, que los villancicos, nosotros mismos hicimos nuestras novenas, es decir, no tenían este corte católico que normalmente traen. Nosotros lo enfocamos hacia algo más, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de las mujeres, de los niños. Y todo eso nos permitió acercarnos a la comunidad, decirles quiénes éramos nosotros, porque, como decía Tatiana, llegó un momento en el que nos estigmatizaban. Entonces, no hay edad, no hay condición, no hay, incluso, no hay género. O sea, todos son bienvenidos. Y, pues, lo más importante es que todos, digamos, como que quieran, quieran construir, tengan sueños, tengan esperanzas, porque eso se ha perdido hoy en día. ¿A dónde se pueden comunicar las personas? Bueno, Tatiana, qué pena. Nosotros, en sí, no tenemos un límite de edad. Los proyectos se tratan de sacar para todas las edades. Lo único que nosotros, digamos, que necesitamos es que sea gente comprometida. Porque lo que pasa es que un proyecto no se puede quedar en un mes. Un proyecto tiene que ser constante y eso es lo que le da vida y eso es lo que le da una validez. Entonces, nosotros solamente pedimos eso. Entonces, por lo menos, si vienen los niños acá y nos dicen, nosotros queremos hacer murales, pues nosotros hablamos con los papás para que puedan venir. Pero que no se pierda, sino que sea constante. Nosotros no realmente pedimos eso. Nosotros no estamos pidiendo que sean los superartistas que tengan. No, no importa. Todas las personas personas tenemos un talento en algo. Y cuando yo estoy cansada de algo que está pasando en mi localidad, en mi país, pero también me canso de estarme quejando, pues busco espacios como esos para poderme expresar. Donde no me van a tildar, donde no me van a decir si estoy bien o mal, sino me van a mostrar. Porque pues nuestro país es un país sin memoria. Entonces lo que tenemos que rescatar es la memoria. Pues, bueno, yo definitivamente le diría a Tarantino, dame, mándame, regálame una cámara más grande, con una capacidad más grande. Pero bueno, pero ustedes saben, el tiempo con Axtris es, uff, va profundo, eso no se siente, eso se va, se va. Pero para terminar, chicas, quisiera que invitaran a toda esta comunidad. Bueno, hace dos años estábamos recibiendo visitas, más o menos de 28 mil personas. Ahora ya dos años estamos a 30 mil y pico. Vamos poco a poco. Pero de estas 30 mil, pues que la gran mayoría están por fuera del país, pero hay un porcentaje interesante acá en Bogotá y en Colombia, que de pronto casualmente estén viendo este video y se digan a decir, yo como que sí reacciono. O sea, como que yo sí quiero cambiar. Yo quiero formar parte de algo importante. Entonces, si usted quiere hacer algo, vea que aquí las chicas las están invitando, o lo están invitando a que usted haga algo. ¿A que? Que se deje quejar, carajo. Y pues haga algo. De pronto no puede quitarle aquí que el puesto, pero puede hacer algo. Puede llegar a hacer algo. Ya que estamos tan preocupados, nos preocupamos por banalidades en el día de ayer. Yo respeto a los géneros. Yo soy heterosexual con mucho no. Pero pues hombre, ayer estábamos preocupados y todos en la Corte Suprema, inclusive la senadora esta que es lesbiana, que es la esposa y pues concubina aquí de otra senadora, importa qué, concreer, la qué, la política nacional. Entonces, ella decía en un programa, que no quiero decir el nombre, pero que comienza por noche y termina RCN, decía una vaina como enfrentándose con otro man, un juez por allá en Costa Rica, decía que es que eso le parecía al colmo, que de verdad es que las parejas deben ser hombre y mujer. Después de tanta banalidad, después de pensar cosas que solamente le van a servir a ellos, pero están ustedes pensando en su entorno, yo les dejo esa pregunta. ¿Usted está pensando más en la senadora y en la condesista esta que son pareja, que se quieren casar, que quieren armar el lío? ¿O está pensando usted en su vecino, en su vecina, en su comunidad? Inclusive en la persona que de pronto está vendiendo algo en Transmilenio. ¿Piensa en eso? O sea, le dejo esa pregunta. Yo soy un hombre de cuestionamientos. Entonces, le dejo la pregunta, ¿sí? Simplemente. Entonces, ¿a dónde se pueden comunicar, chicas, todas las personas que sean interesadas? Bueno, nosotros tenemos una fanpage, es Kiryu Ciudad Bolívar en el Facebook. Esto, como tal, pues no tenemos ahorita un correo, ¿sí? Porque hubo un momento en el que hubo muchos correos, entonces preferimos solamente a través de la fanpage. Y, pues, nuestra sede está ubicada. Ustedes van por toda la Boyacá hacia el sur, llegan al Hospital de Meysen y en diagonal ahí. Ahí está Kiryu Ciudad Bolívar. Ustedes, pues, bienvenidos, bienvenidas. Acabo de recordar que, pues, desde hace un tiempo hemos estado escribiéndole a personas que antes venían, ¿sí? Que si querían hacer parte o que si tenían algún talento que ellos consideraran que podían aportarle a la comunidad. Entonces, pues, igual pueden venir. Pues, ¿qué más? No, no. Ya para cerrar, nosotros realmente lo que queremos hacerles es una invitación. Tenemos el primero de mayo. Para nosotros es muy importante. Nosotros no marchamos en el centro porque creemos que ya se perdió. Realmente lo que es ir a marchar un primero de mayo al centro, entonces nosotros marchamos en el sur. Entonces nosotros marchamos aquí en nuestra ciudad Bolívar, en Bosa, y llevamos a las personas de diferentes colectivos, madres comunitarias, la señora que se llama de casa. Absolutamente todo el mundo está invitado a que hagan parte. El primero de mayo a las nueve de la mañana nos estaremos reuniendo en nuestra sede. También van niños, los niños de diferentes proyectos que tenemos. Entonces, ¿no? Pues acérquense. Es un buen motivo para salir a marchar. O sea, realmente no es... no nos vamos a meter acá con esas cosas que ya no nos interesan. No. Es pensarnos ahorita lo que está pasando. Nuestro hecho histórico nos está vendiendo todo. La energía, todo absolutamente. Tenemos racionamiento de él. Y eso vale la pena salir a marchar. Eh... para qué... o sea, las indicaciones que dio nuestra compañera. Vean, a mí me llegó la dirección y eso me pegué una... la verdad, o sea, yo no les voy a... me pegué una perdida. Eso vería yo con Wally. Y bueno, yo decía, ya llegué al hospital de Meisen. Ahora, ¿para dónde cojo? Dios mío. Esto es una montaña larga. ¿Será que me toca subir toda esa montaña? Pero es que esto dice Carrera 18, Avenida Boyacá. Y entonces yo preguntando, llegué a Roma. Pues llegué. Llegué casi 45 minutos después. Qué pena con todas las personas. Llegué tarde. Pero entonces, una indicación importante. Ustedes van a ver un videoclip de un minuto. Le voy a poner música. Para que identifiquen en sí cuál es la sede, la fachada de la sede. Para que no le pase lo que me pasó a mí. ¿Sí? Que me dijeron. Y yo llamando al hombre. Y ese man no contestaba. Y yo no tenía plan de datos. Y estaba perdido. Y eso ni con Google. Eso casi no llegó. Pero llega. Bien. Chicas, no. Muchísimas gracias. De verdad, yo les agradezco muchísimo que ustedes estén dispuestas para este tipo de espacios. Muchas gracias. Para mí es un placer poder llegar a ser una plataforma para que cada uno de ustedes y su grupo Kirius, pues hombre, lleguen a ser más visibles. Necesitamos eso. Quiero también invitarles a que por favor me agreguen en el Facebook. Estamos por Axter y Suárez Barón. Estamos Axter y Suárez. También me pueden encontrar por YouTube.